Y pues urgen de cuerda, ¿no? Ese es lo que nos ofrece ahorita el contador Marcos. De hecho, los trabajos dice que no se van a servir al local. ¿Y por qué están tomando los árboles? Mira que les gritamos... Él me comenta, yo les conozco, él me comenta que están haciendo trabajo de jardinería. No sé en qué consuelo el trabajo. Hay otra cosa. Mira, acuerdo no se puede tomar... Escúchame, te voy a decir. Acuerdo no se puede tomar con él ya, porque por eso fuimos a ver al delegado, porque con él ya nos cansamos de estar hablando con el señor y el señor es muy arbitrario, él no entiende. Bueno, hay otra cosa. Quedamos con papeles firmados ya que ya él recibió hasta un notificado que el administrador no lo queremos. Y precisamente ayer el contador quedó encargado que para hoy ya eso estaba listo. ¿Qué pasa pues? ¿Somos niños o somos juguetes? No, no, ese compromiso fue establecido el día de ayer con el delegado. Todos los escuchamos, ¿no? Yo considero que hoy tiene que dar hoy... en ese punto, ¿no? Así es, de hecho, vamos a esperar. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero, este... ¿Qué le puede usted llamar, este... querer, este... componer o... o formar un jardín cuando... ¿Estás derribando un árbol que... Por eso, miren... ...ha de tener más de 10 años de su crecimiento y ya lo derribaron ahorita de un solo golpe? Sí, miren, eso no tiene para dar dinero. ¿Eso está prendido con la ley? ¿Eso se puede hacer un armario contra ese árbol? Sí, miren, el sentido o el motivo por el cual nosotros ahorita venimos a platicar con ustedes precisamente porque aquel amigo Martín nos pidió que viniéramos, pues, a ver qué es lo que estaba pasando. Yo busqué los medios y logramos platicar con el contador Marcos, que me dio la llamada, y eso fue lo que me dijo, si eso es lo que crezco ahorita, los trabajos no se van a seguir. Y creo que al final de cuentas, es lo que se está buscando, ¿no? Y hoy, hoy se frenaran los trabajos y no se hicieran. Oye, Matido, ya se está llevando a cabo, ya me garantizó el que los trabajos no se van a seguir llevando a cabo. Bueno, este... Bueno, desgraciadamente, perdón, desgraciadamente, este trabajo se paralizó, señor, a raíz de que venimos a mostrarnos aquí, porque de lo contrario, miren usted la enorme zanja que abrieron desde el temprano. Entonces, si vamos a hablar de un área verde, de que van a reconstruir y que van a sembrar árboles, ¿qué tipo de árboles? Ya se ha orientado por florecer. ¿De qué se trata, pues? Por eso, miren, ya hubo la plática con ellos, pues. Me dijo, por favor, comenten a la gente, yo sé que están con ustedes, que les garantizo yo como regidor de que los trabajos ya no van a seguir, ¿no? Yo quiero que le depositemos ese voto, de confianza, que los trabajos no van a seguir. Por eso me dijo, mañana lo va a recibir el presidente municipal con una comitiva y podamos platicar con él, ¿no? Creo que al final de cuentas lo que se busca es eso, ¿no? De que haya una... El señor presidente está envenido de aquí, con una decisión firme de que va a construir, porque es para beneficio de no sé quiénes, de no sé cuántos, pero sí nos perjudica a nosotros como... Miren, ahorita el ayuntamiento...